Israel Rivas, hemos platicado pues prácticamente toda la semana contigo, eres el papá de Dana, papá de esta pequeña con cáncer, te mando un abrazo a ti, le mando un abrazo a Dana también, pues ahí está la promesa del presidente Israel y el recorrido ayer y dicen, miren, ahí está, ya llegaron los medicamentos, el problema es que llegaron y no había antes, y el año pasado fue así, llegaban y luego se acaban, y cuando se acaban, pues te quedas unos meses o unas semanas sin medicina. Ahora, ¿le creen al presidente Israel? ¿Cómo van las cosas? Buenos días. Buenos días, Luis, como siempre es un gusto saludarte. Pues sí, híjole, ¿le creemos? Mira, yo creo que es una buena señal la que nos ha enviado, al decir que esto no se va a volver a repetir. Tenemos dudas, la verdad que dudamos, porque esto ha sido una crisis recurrente. Quiero decirte puntualmente que el señor presidente es un ser humano como tú y como yo, no es un semidios ni es un dios, y está propenso a cometer errores y equivocarse. Entonces, le damos el beneficio de la duda, esa es la palabra y la frase correcta. Sí, le damos el beneficio de la duda, pero vamos a seguir muy, muy de cerca y muy vigilantes, porque tú lo sabes muy bien, Luis, se trata de la vida de nuestros niños, ¿no? Y ante la vida de nuestros niños, nuestra obligación es justamente cuidarla, que se proteja la de ellos, y en este caso, pues la mejor manera de protegerla es vigilando que haya medicamentos en los hospitales. Concretamente, pues, nosotros nos incumbe el Hospital Infantil Federico Borla, ¿no? Entonces, pues, la respuesta ahí, ¿no? Le damos el beneficio de la duda únicamente. En estos momentos ya hay medicamentos, o sea, ya en los recorridos, en las declaraciones que se daban el día de ayer, pues, pues, se reporta que ya hay medicamentos, dicen que inclusive algunos, pues, ya se están empezando a utilizar. ¿Esto es cierto, Israel? Sí, ayer hablamos con el director de nuestro hospital, el doctor Nieto, muy amablemente nos atendió después de que se vuelve Secretario de Salud, y, pues, nos dijo, sí, sí, papás, tranquilos, aquí ya llegó para un mes, no se preocupen por un mes, la cosa va a estar tranquila. Entonces, pues, bueno, también las autoridades de nuestro hospital, siempre hemos tenido comunicación con ellos, sí, siempre hemos estado atentos a todo lo que pasa, y, bueno, creo que en este caso, pues, creemos en la palabra del doctor Nieto, pero es el mismo asunto, no sabemos, Luis, qué va a seguir sucediendo. Es decir, no sabemos qué va a pasar después con este abasto de medicamentos, porque lo mismo, tú lo sabes muy bien, ha ocurrido en crisis anteriores, se han hecho promesas, se han dicho que no va a faltar los medicamentos, y vuelve a suceder, estas crisis comenzaron en septiembre, imagínate, septiembre del dos mil dieciocho, desde septiembre del dos mil dieciocho tenemos estos tipos de padecimientos, ¿no? Este tipo de desabastos, o de intermitencias, como le quieran llamar, ¿verdad?, en los medicamentos, porque, dice, no, no hubo desabastos, solo faltó durante un poquito más de quince días el medicamento, bueno, pues, ¿cómo se le llama eso, no? Estaremos atentos en el tema, particularmente por el problema de que, de lo que han reportado, o sea, hoy hay medicamentos, pero después ya no hay, y son tratamientos, pues, que no aguantan, que no es, que lo decíamos hace rato. Claro. Es un dolor de pancita, que, bueno, échate un tecito en lo que llega la medicina, a ver, ahí te la vas llevando poco a poco, no, si suspendes un medicamento, si suspendes un tratamiento, pues, pues, afectas muchísimo la posible recuperación, en este caso de, de los pequeños, de los niños, pero, pues, también de, de muchos otros temas. Sigue habiendo desabasto en, en otros, en otros puntos, nos están reportando problemas con, con diazepam, por ejemplo, nos están reportando problemas para tratamientos de, de Parkinson, de, de muchas cosas, Israel, entonces, pues, parece que el, el tema no cesa, quizá en estos momentos, por el asunto de los medicamentos con, para los niños con cáncer, pues, ya, ya empieza ahí a haber una luz, pero, pero muy lejos parece que está de resolverse esto. Pero te digo, Luis, algo muy importante, hay una luz para el hospital infantil, Federico Gómez, ¿eh? Bueno, los de Oaxaca está a punto de acabarse, los de Acapulco no tienen medicamentos, los de Ciudad Juárez tampoco tienen medicamentos, es decir, es el hospital infantil, porque saben que la mayoría de los, voy a utilizar una palabra, los revoltosos estamos ahí, pero muchos otros hospitales de, de este país no están. Quienes ya se encendió la mecha y van a salir a hacer movilizaciones fuertes, es la gente de Itapaluca, porque también están pasando por una situación muy complicada. Ayer las mamás, inclusive, imagínate, se tiraron al cofre del carro del secretario, se le pusieron en medio y le dijeron, señor secretario, vaya ahorita a nuestro hospital. Bueno, estamos en una situación muy precaria sin medicamentos, ¿no? Entonces, pues esto se va a ir agravando y se van a ir sumando más papás. Ayer una mamá de Puebla tomó un camión temprano para estar en la mañanera e irse a la Secretaría de Salud y decir, o irse al hospital con nosotros y decir, está pasando esto, la situación es muy grave. Es decir, hay una luz para el hospital infantil, pero no, no, no para los demás hospitales oncológicos, pediátricos. Y yo tengo que decir algo también muy importante. Este gobierno parece que está más empeñado en buscar culpables que en buscar soluciones. Y esto me parece una irresponsabilidad. Ayer nos doyó mucho que se esté culpando a nuestros propios médicos ya de este problema, como si ellos fueran administrativos. Te aprecio, Israel. Vamos a seguir de cerca el tema. Fuerte abrazo para ti, fuerte abrazo para Dana. Que estés muy bien. Gracias igualmente, Luis. Un abrazo.